El sol ilumina los mares dorados de Filipinas, mientras cultura y naturaleza crean y recrean el orbe perfecto. La vida comienza con un tenue palpitar, alimentada y delicadamente moldeada por las manos del ser humano, cultivada con paciencia, en armonía con los elementos. La vida comienza con un tenue palpitar, la vida comienza con un tenue palpitar, La vida comienza con un tenue palpitar. La vida comienza con una palpita, y la vida comienza con una palpita. Gracias por ver el video. Y al fin el destello sin par de una perla de los mares del sur nos deja atonidos. Gracias por ver el video. La belleza tanto de la perla como la de la Filipina surge de una belleza aún más profunda, un ecosistema marino vital. En Palawan, una isla dotada con una biodiversidad marina y terrestre de proporciones alucinantes, esta empresa dedicada al cultivo de la perla trabaja junto con la comunidad musulmana del lugar a fin de mantener este entorno en un estado de equilibrio perfecto, anidando en su seno la promesa de proteger no sólo el recurso, sino también todo el paraíso de colores vivos, formas deslumbrantes y trepidantes seres vivos en peligro de extinción. No es esta una tarea fácil. Más cada día, la promesa de proteger el medio ambiente se hace realidad en cada uno de los criaderos de perlas. Y aquí el alma de la empresa, el idío de la perla, culmina con el enlace entre la conservación y la innovación. Bajo la luna dorada, un rayo de esperanza se enciende sobre el Pacífico, Irradiando su luz sobre las calas inmaculadas, mares abundantes, bosques fecundos y una rica vida salvaje, todo ello en el marco de los confines de este litoral protegido. Y así, la asignatura torna a su fin con el ser humano y la naturaleza fundidos en reconciliación. El non plus ultra de oriente, las perlas filipinas de los mares del sur, cultivadas y elaboradas por Jewelberg, protegiendo el medio ambiente, una perla dorada tras otra. Ese divertido. Ese divertido. Ese divertido. Gracias.